Hola En esta cuarentena me ha tocado cambiar muchos hábitos ¿Cómo te alimentaron durante tus primeros años? Sopaste con chile Aprovechen a sus familias y un gran abrazo desde aquí, desde mi casa Hola, soy Luisa Builes y desde mi casa les cuento que cuando tengo tiempo libre, que la verdad es muy poco Me gusta mucho pintar mandalas, siento que es una actividad que me relaja, que despierta en mi como la creatividad Y normalmente cuando estoy pintando mandalas, pienso en cosas que normalmente por el día a día y el corre corre, pues no puedo hacer Por eso me gusta tanto, lo que me gustaría aprender es a crear, a diseñar los mandalas Vamos a ver si le dedico un tiempito después a esto, porque quién quita que tenga por ahí un talento oculto Pero el que sí tiene un verdadero talento es Miguel, quien nos muestra como el lápiz y el papel Se han convertido en sus mejores aliados durante esta cuarentena Hola, mi nombre es Aidey y desde casa les voy a enseñar un talento que tiene mi esposo, el cual está cultivando, sigue cultivando Es el dibujar Reutilización Agujá Cualquiera Correcto Por eso me agradezco ¿No? Es exactamente Uniao Es el dibujo Gracias. 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 ¿Un mensaje? Por favor, quédate en casa, no estás encerrado, estás a salvo. Qué talento el que tienes, Miguel, para dibujar. Ojalá sigas cultivando este hobby porque lo haces muy, pero muy bien. Y es que definitivamente dibujar puede convertirse durante esta cuarentena en el mejor medio o en uno de los mejores medios de expresión, en donde podemos plasmar todo lo que estamos sintiendo, sin importar la complejidad o la técnica. Por ejemplo, Jefferson también quiso compartir con nosotros el siguiente video, en donde con su talento nos muestra cómo darle vida a un dibujo. Saludos a todos. Mi nombre es Jefferson y hoy en casa les quiero compartir un dibujo que hice en estilo tradicional americano. Es muy práctico, no es tan difícil de hacer. En cuanto a los materiales son muy fáciles de conseguir, en cualquier miscelánea están. Entonces, bueno, también los quiero invitar a que practiquen y dibujen en familia. Bueno, entonces acá ya estoy terminando de darle forma a nuestro diseño. Por acá tenemos las alas que ya están listas. Entonces, los materiales que vamos a usar son los siguientes. Entonces vamos a usar un marcador negro, un pincel, vamos a usar colines, vamos a usar los colores primarios, los que ven ahí. Y entonces ya está listo nuestro diseño para iniciar el desarrollo. Bueno, este fue el resultado de nuestro diseño. Bueno, entonces también los quiero motivar a que usen sus talentos, que se queden en casa y que dibujen en familia. Y que esta cuarentena no va a durar para siempre. Entonces, un saludo. Chao. Jefferson, me gustó mucho cómo te quedó este colibrí. Voy a animar a mi esposo para ver si en estos días con Samuel hacemos la actividad de pintar y dibujar en familia, así como lo hace Jiret Alejandra con sus padres, que son unos artistas. Y con ellos finalizamos el programa de hoy. Antes quería mostrarles cómo va mi mandala. Pues la verdad es que no lo he terminado porque pintar mandalas es una actividad que requiere mucha paciencia. No se trata de pintar por pintar, sino ser muy conscientes de cada trazo que hacemos. También les quería recordar que, aunque por estos días todas nuestras ocupaciones puedan ser muy abrumadoras, debemos sacar así sean pequeños espacios para comunicarnos, para expresarnos, para compartir. Y pues dibujar puede ser una excelente opción. Ya saben que desde mi casa es un programa que hacemos entre todos. Entonces es momento de que tomen sus celulares, graben sus experiencias en familia y compartan todos estos videos con nosotros. Cuidémonos entre todos. Los veo y nos vemos desde mi casa. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues les quería decir que esta cuarentena no ha sido fácil ni para mí, ni para ustedes, ni para ninguno de nuestros familiares. Pero les quería mostrarles unas cosas para que ustedes también lo puedan hacer en familia que yo he hecho para no aburrirnos en mi familia. Pues primero les cuento que mi mamá Dayan es artista y pintó este mural con un pájaro. Mi papá es electricista, que me ayuda a hacer este avión con cartón y con muchas cosas más. Y aquí con llantas y con cubos, ¿sí? También les quiero mostrar un ajedrez que hicimos en familia, que con las circunstancias no había fichas aquí cerca, entonces mis papás tuvieron la idea de hacerlo con arcilla. Y así nos quedó. De por sí que mi papá siempre nos ganó. Y también cuando mis papás están ocupados y no sé qué hacer, entonces hago estos dibujos que están por aquí. Y también les quería decir que tienen que hablar mucho para que todo esto pase y para que ya podamos arrasarnos mucho más. Los quiero mucho y les quiero enviar un saludo a mis amigos, al Colegio Sabiduría del Futuro, a la despensa, a todos los colegios, a todos mis familiares del mundo. Y espero que les vayan muy bien. Los amo mucho. Chao. Gracias, Canal Capital. Chau. Chau.